La Música La Música La Música La Música La Música ¡Guapa! ¡Vos sonido de tu manera! Buenos días a todas y a todas, soy Loreto de Medici, representante de la artista y vengo a presentaros a mi gran fichaje, Leonardo da Vinci, que ha venido con su musa La Monadisa. En esta red de prensa que hemos venido a representar y es colonial, tenemos revistas y representantes como por ejemplo, Vagnitati, Ket, Sálvense, entre otras. Vamos a comenzar la ronda de preguntas donde voy a ir otorgando turnos para que le hagan las preguntas necesarias a mis representados. Antes de vosotros os presento a Leonardo. Hola, amigos de nuestra época, me he grabado de tu siglo XXI para traeros a una de las otras más importantes que ha tenido curó en las redes sociales y una de las que más que le viene de aquí. A ver, a ver, aquí, la señorita de Rosa, ¿qué tiene usted que decir? Yo soy amiga de la revista Brava y me está diciendo que esa postura es improvisada para la foto y el encuadre dentro del marco, no sé, no sé, yo le voy a tomar las pilladas muy desprevenidas. ¿Cuál es la declaración sobre esto? Para conseguir este efecto de equilibrio, trate a la monadisa en un triángulo, siendo el déficit de su cabello. Soy Torita, la reportera de Viva la Vida. No me hagas, Leonardo, vaya fondo virtual que te ha pillado para el cuadro, pero a mí no me engañas, es el mismo que tienes para el MIT. Las espectadoras siempre se crean en ella y nos extrañan, pero también debes fijaros en su paisaje de fondo, que está muy detallado. Además, este paisaje es una de sus características de relacionamiento. Hola, buenas, yo soy Nerea y vengo de la revista Pronto y Tarde. ¿Qué aplicación ha utilizado para degradar el color de la foto? ¿Cómo es la atmósfera que rodea la Yoconda? La técnica de agua estilizada se denomina esfumando, en la que no hay línea, sino que los valores se degradan en el radio. Madre, ¿qué cuadro? Pero es una foto sacada y salada. Soy Nerea de la revista Hola. Bueno, Leo, ¿por qué te puedo llamar Leo, no? Bueno, las pantanas no están muy retiradas, no hay línea, ¿a qué se debe eso? Os voy a contar un secreto. Primero dibujé el contorno de la mujer y luego con capas de óleo muy diluido sobre puse capas de púlpura. Por favor, vamos a mantener el respeto a los protagonistas que han venido aquí a hacer la entrevista. Gracias. Perdóneme a tener miedo, hola. ¿Por qué usted es tan guapa? Tiene un rostro muy dulce. ¿Se remarrea por ahí que se ha hecho algún tipo de cirugía plástica? Las cejas, los pómulos, los lámios, etcétera. Fui puertallista, como podéis observar en los pliegues de su velo o en la afirmación de su pala. Esto es todo natural, ¿eh? Bueno, creo que es el momento de dar el paso a nuestra preciosa protagonista. Buenos días, soy Nerea, representante de la revista Boge. ¿Por qué te dicen Mona? En realidad mi nombre es Lisa, pero todos me comparan con una Madonna. ¿Por qué? Porque soy una señorona. Madre mía, ¿qué sonrisa tan falsa? ¡Qué malata! Esa es una de las historias de Lisa. Algunos han llegado a él dije que era una sorpresa falsa, otros que era de vergüenza, incluso algunos que estaba enfermido. Pero ya no me he detenido a sus copiadores de Lisa. He estado mirando tu biografía de Instagram, pero ¿de dónde eres? Nací el 15 de junio de 1479, un día caluroso en Provencia, Italia. Mi nombre, como ya he dicho antes, es Lisa Cavalvini y me casé muy joven con Francesco Diopondo. De ahí mi bote, un mercader que tuvo mucho éxito. Seguro que estás casacón, es buen interés. Vale a ver qué estás. Señorita, es el segundo aviso que le doy, por favor, relajé sus comentarios. Buenos días, mi nombre es Cristina, soy reportera de Socialité. ¿Cómo que habla también mi idioma? Buenas noches, mi hija. En realidad, ¿qué dice un erasmo en Cádiz? Una ciudad excelente para una tapita de pescaíto. De ahí mi asenta, Andalú. Bueno, Mona, y tú tan guapa que eres, ¿no querrás un novio o un amante de su casualidad? ¿Qué me miras con esa agua? En realidad, su mirada es otra de los secretos de los cuadros. Bueno, lo del amante luego lo podemos grabar, ¿vale? Adelina, con ese escote que me lleva, que parece una burcuna. Encima, se rumorea por ahí por el aspecto que lleva, que estaba embarazado. Y por ahí se rumorea también que era el amante de Leonardo, que no será de su hijo. Por favor, vamos a mantener la compostura, que esto ya se está saliendo de las manos. No estamos en un parque y esto lo está viendo toda España. Además, aquí hay para todo. Y no voy a responder aquí delante de este guapo reportero. Y aquí termina la entrevista de uno de los cuadros más misteriosos de toda la historia. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.